Música Es súper importante que las instituciones abran sus puertas a la hora de construir estrategias y políticas que en el fondo van a influir en todo lo que se haga en un periodo de 4 o 5 años. Si bien la vez pasada se hablaron sobre problemáticas que la gente identificaba en cada uno de sus territorios, esta segunda instancia sirve para buscar algunas soluciones o propuestas que puedan realizarse. Si bien ha costado al principio generar ciertas ideas en común, poco a poco se va avanzando hacia soluciones un poco más concretas. Es valorable y muy significativo porque en el fondo es tratar de solucionar las falencias y los problemas que tenemos en la parte cultural y de las distintas disciplinas artísticas. En el fondo es como eso, tratar de aunar todo este esfuerzo para que las cosas resulten mejor a futuro. Estamos muy contentos con el proceso logrado en dos etapas. Una realizada en el mes de junio, a principios de junio, donde se pudo trabajar con mucho rigor, con bastante profundidad acerca de las brechas existentes en materia cultural, los nudos críticos, en definitiva los problemas que enfrenta el estado actual de desarrollo de cultura y que en los próximos 5 años podríamos mejorar y solucionar. Y en ese sentido la jornada de hoy, 8 de julio, un mes después de la anterior, está enfocada y centrada fundamentalmente en hallar soluciones, en generar propuestas de solución y desarrollo que permitan superar los nudos críticos identificados y plantearnos un desarrollo cultural para los próximos 5 años, fundamentados en principios como los derechos humanos, el territorio y el desarrollo de la ciudadanía cultural. Primero que todo agradecer la invitación del Consejo de la Cultura y comentar que me tocó la suerte de estar en todas las comisiones, un rato en cada una de ellas. Uno descubre que en todos los grupos las demandas son más o menos las mismas. De partida son demandas, son solicitudes, son críticas y que tienen mucho que ver con los tiempos que vivimos, con la institucionalidad que aparentemente muchas veces va quedando obsoleta. Tenemos que actualizarnos, tenemos que generar soluciones que estén acorde a nuestro tiempo. Estamos usando recetas antiguas, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que eso es una de las grandes lecturas que va a salir de esta actividad. Creo que aquí estamos viendo el resolver también desde lo que tenemos, en función de las expresiones artísticas. Yo estoy en la Mesa de Patrimonio y no siempre tenemos que construir algo nuevo para poder desarrollar ahí nuestras actividades. Yo siento que también hay que valorar lo que tenemos, cómo trabajamos en red, las juntas de vecinos, las comunidades, los sectores. Felicitar al Consejo Regional, pero también esta iniciativa que se está desarrollando en todo el país. Porque es la manera que entendemos desde el gobierno de la Presidenta Bachelet es que se tienen que construir las políticas públicas con la participación y la vinculación de los interesados. Y aquí ha habido un ejercicio democrático donde, además de hacer los diagnósticos, en conjunto se han buscado las soluciones que va a hacer la política que nos va a regir en los próximos años, más allá de los gobiernos de turno. Por lo tanto, tiene una importancia que va a incidir también la puesta en marcha del ministerio, del nuevo ministerio, que va a tener una carta de navegación preparada por los mismos ciudadanos. Y eso tiene un valor importante en su aplicación y en el futuro de la cultura y de las culturas en todos los territorios. Gracias por ver el video.